qué tal amigos bienvenidos a cocinando fácil y rico en esta tarde pues quiero mostrarles hice unas palomitas caseras verdad que son muy económicas y como he mencionado en otros vídeos verdad cuidando nuestra economía por la situación en que estamos atravesando es muy barato el maíz palomero se los recomiendo mucho y rinde bastante muy bien tengo aquí listo para botanear que fue lo que se me antojó el día de hoy no sé si esto les pasa lo que a mí ya el estómago como que me irrita un poquito la salsa de botellita y lo que se me ocurrió fue espolverar el chilito en polvo pero el momento de comer me calaba mi garganta me daba tos entonces se me ocurrió exprimir medio limón y ponerle el chilito al gusto hay unos que ya traen sal integrada verdad al momento de comprarlo pues ya sería pedirlo al gusto y lo que hice fue colocarle el limón con sal y el chilito escuchen también calientas todavía las palomitas vamos a ponérselo ya todo ahí está y de esta manera es como ustedes pueden saborear unas ricas palomitas sin que se les irrite tanto el estómago con los chiles de botella obviamente también tenemos que tener cuidado con la cantidad del chile que le colocamos y pues les quise compartir verdad este pequeño vídeo espero que sea de su utilidad recuerde por favor suscríbase a nuestro canal cocinando fácil y rico comparta y dele like saludos y nos vemos en otro vídeo ya muy pronto hasta luego